Dejo pa' por ahí se viene la helerita, aplaciendo a la raza por ahí Márcale compadre El puro estilo de su copa es travieso, ¿cómo no? Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas de que un día llegues a amarte De ser felices hasta que venga la muerte Si tú pensaras en todo lo que te digo Chele compadre, con sentimiento y cariño Comprenderías, sonitito, lo que siento Miren, Lenita, yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado No se me quede viejo Y soy esclavo de tu imagen solamente Esto se llama la Lenita compadre Vámonos Ya me despido de la flor de mil colores Juro por ti yo viejo Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor de todos mis amores Ay, nos veremos otro día, mi Lenita Me quedo viejo